Señor Dios que elegiste a San Lucas para que revelara mediante la predicación, su predicación y sus escritos, el misterio de tu predilección por los pobres. Concede a quienes ya nos gloriamos de llevar tu nombre, tener siempre un solo corazón y una sola alma, y que todos los pueblos lleguen a descubrir tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y Virreina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Cresencio se fue a Galicia, y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas, trae a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas. A ti, Kiko, lo envía a Efeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Droade. Dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Ahora esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mía que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, comen lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Siéntense un momento. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!